Vamos a hablar, ojo, estoy totalmente de desacuerdo. Sí, sí, nosotros todos estamos de desacuerdo. Totalmente de desacuerdo porque para mí, una vida abortada es un futbolista que pudo haber sido una estrella. Porque por lo general los futbolistas crecen en contextos donde las madres no los quisieron, no tenían los medios para educarlos. Le sale la rebelión. Y el futbol es aquello que los redime. Entonces para mí, cada pibito que no nace es una estrella que es el mar. Después de esto, no ganamos nunca más. No ganamos nunca. Nunca más. Se acaba el fútbol. Ahora, si todos los niños son queridos, si todos los niños de este país nacen con un ingreso que permita su sistema. Si no tienen hambre de gloria. Carrón, nosotros sabíamos que estas cosas se arreglaron afuera de la cancha igual. Pero claramente. Y mire cómo le cierro un ojo. Por supuesto. Bueno, vamos ahora entonces al otro gran partido que fue el Uruguay contra los cascos azules de Haití. Ahí está. Que lo vemos a continuación. Ahí va. Ahí lo tenemos. Bueno, hay que ver esta cantidad de goles. Recuerda que estamos en un momento de la selección. Ahí viene, ahí viene. Son tantos. Miren, ah, volá. Ahí está. Uno. Dos. Tres goles. Cuatro. Cuatro. ¿Cuántas veces cambiaron de cancha? Cinco. Seis. Yo ya ni sé que una cancha. Siete. ¿Cuántos salieron? ¡Goles! ¡Ocho! ¡Goles! Se les puso roja de vergüenza en la camiseta. La camiseta es roja. Pero roja de vergüenza porque empezaron con Haití. Por favor. Empezaron con Haití y volvieron rojos. Ya no saben cómo justificar. ¿Cómo justificar? Ahora. Ahora. Hay que pedir la renuncia al maestro Tabárez. ¿Por qué? Pero es la mejor primera fase. ¿Dicimos cuántos goles hicimos? ¿Qué es bro? ¿Cuántos hicimos? 11 goles. Como 11 goles. Sí, pero hay un problema de indisciplina. No puede ser que un solo jugador acapare 4 goles. Es verdad. Hay que compartir más. ¿Dónde está el compañerismo? Puso a todos los muertos esos que nunca hicieron nada. El diente de Conejo López. No. Es el otro parza de la subvenida. El diente es bueno. Los puso a último minuto para desequilibrar cuando ya todo estaba... Yo quiero destacar, porque usted habla mucho de los jugadores que hicieron los goles. Tenemos un verdadero representante. Un señor jugador que vino a representar y a dejar en alto los valores del fútbol uruguayo que fue el señor Andrés Scotti. Un aplauso para Andrés Scotti. Es muy fácil terminar un partido de estos con 11. Pero lo difícil es terminar con 10. Lo difícil es hacerse echar cuando el que tenés enfrente no come desde hace 5 días. Y la última vez que jugó al fútbol tenía 11 años. Lo difícil es jugar con un cuadro espantoso. Errar un penal y que te echen. Y te echen. ¿Cómo haces para que te elude a dos veces un jugador de este equipo centroamericano, de Haití o de Tahití, que vamos a decir las cosas como yo? Siempre es condenable. Era diseñador gráfico el que le hizo el FAO. A mí era carpintero. ¿Cómo lo va a dudar? No, por favor. Yo lo hice en nombre de la justicia para que la goleada no fuese más abulta. Además, guerra del penal y se hace echar. Para mí lo de Scotti es tremendo porque demuestra realmente los valores que nosotros pregonamos para el fútbol uruguayo. Yo tengo dos cosas para decir. Primero, no me gustaría escuchar todas las conversaciones que hay ahí adentro sobre aquellas que sean para mí. Bueno, es un mensaje para otra persona, pero no importa. Mensaje subliminal. Primero, qué poca cantidad de jugadores de Peñarón en esta selección. Ah, no, pero tremendo. No. Disculpenme. O sea, en... Yo no voy a hacer el conteo. O ahí no, el diente de conejo. No, 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 no. Lo voy a hacer el conteo. Aguirre Garay. El diente de conejo. El diente de conejo. ¿A Aguirre Garay, jugador al que le hacen dos penales, es un jugador de Peñarol? Gastón Ramírez. Gastón Ramírez jugó cuatro goles de Abel Hernández, nacido futbolísticamente en Peñarol. ¿Por qué se señala cuando dice Peñarol? Pero porque soy yo el que estoy hablando. Ah, por lo que es usted. ¿Pero por qué se trata esto? Dice Lodeiro. Dice Lodeiro. Dice Lodeiro. Hay que destacar que Lodeiro, un papelón de vuelta a Lodeiro. No puede ser que no le pueda ganar a once niñitos subdesarrollados. Es un gol. Es un mijo de la panilla. Era gol igual. Hablame de Suárez. Y Suárez entró diez minutos y jugó contra gente que no sabe jugar, que nunca jugó en la vida. Hizo dos goles cuando ya estaban todos cansados. Fue meritorio, apenas meritorio. Encima le estamos sacando el puesto de mayor goleador histórico, al hombre que ha traído más gatos a la exilio uruguaya, como es Forlán, en un partido que lo hacen jugar contra once minoválido. Que nació en Peñarol, Forlán. Bueno, justamente. Nació en Peñarol. Pero ve. Le hacemos jugar contra once minoválido. No lo mare. No lo mare. ¿Por qué Tabárez pone a Suárez y no me pone a Forlán? ¿Por qué no me pone a Forlán? Y a otra cosa que yo quiero observar, que me parece que es importante para que todos se entiendan la selección de Tahití. De Tahití, porque hay estúpidos que se equivocan. Como hay estúpidos en los programas de radio, esto es la segunda pelota que no saben lo que es correr. Comer y gole, gol. Comer y gole, gol. Gole, gol. Diles. Pero si van a hacer un programa, para decir guasadas es muy fácil hacer radio. Lo peor, quisieron hacer un programa deportivo y se arrepintieron. Son la peor escoria. Esos son los traidores. Son los dos de Rosenberg. Es lo peor. Esos que antes eran periodistas deportivos y ahora quieren ser. Y ahora son algo mejor. Como que incide. Le estoy mirando el futuro a este muchacho. Son todos como vos. No sé quiénes están hablando. Pero volvamos a lo que quería decir. Volvamos a la pregunta. No, del partido de Haití. Porque ustedes saben que había un profesional. Sí. Y quedó demostrado que en el fútbol no hay lugar para profesionales. Si en vez de ser arquitecto, doctor o lo que fuera que era ese profesional, fueran todos gente sin formación, Haití hubiera jugado mejor. Pero ¿qué pasa cuando entra a la cancha un profesional? Se pierde 8 a 0. No hay que estudiar botija. Eso queda clarísimo. Muy bien. Además una cosa. Según lo que tenía entendido yo, lo único profesional era un meñique de un jugador. Porque yo escuché al señor Fegrego decir que el equipo estaba integrado por un 99.9% de profesionales. No profesionales. Por lo que yo deduzco que si hacemos un coteo, un meñique de un jugador era profesional, el resto era materno. Pero ¿qué ves? Además, quiero defender a Figueiro de los tarados que lo acusaron de haber dicho mal. Ahora resulta que Haití no está en Centroamérica. ¿Qué es esto? Que Haití no está en Centroamérica. Le mandamos unidad potabilizadora de agua. Ya lo dijimos la semana pasada. Cascos azules. Y resulta que ahora no está en Centroamérica. Vamos a ver ahora cómo queda Uruguay de cara a esas eliminatorias del Mundial. Lo que se viene. Los partidos. Las semifinales. Ya estamos ahí dentro del Mundial. Vamos a ver los partidos ahí. En esa placa hermosa. Copa confedera. No. Mundial. Brasil juega contra Uruguay contra el miércoles. Y después juega España contra Italia contra el jueves. Y con esos dos partidos yo creo que ya estamos clasificados para el Mundial. Con este gol a verás que realmente nos favorece. Más allá de eso. En hoy a Morrón no tenía una pregunta. ¿No había una pregunta para hacer? No tenemos la pregunta. La pregunta que hay que hacer es la siguiente. ¡Ya está terminando! No dejaron sin la pregunta. No, la pregunta que hay que hacer es. El maestro Tavares. Sí. Pese al revés sufrido contra Croacia. Le seguimos dando crédito. Le seguimos dando crédito. Perder contra un cuadro de fascistas. Aniquilador de musulmanes como son todos los croatas. Sin entrar en este negocio porque eso no es bueno. Son los inventores de croissant. O sea que algo bueno tiene. Pero le decía. Le renovamos el contrato a Tavares. Por lo menos hasta aquí. Ya son realmente buenos Tavares. Bueno, eso es un todo. Hablando así ordenadamente nos entendemos. Ahora, el próximo partido contra Brasil. ¿Ponemos a Forlán y a Suárez? Yo creo que... Bueno, por la verdad. Si estamos dos, hay que ver dos veces. Eso se entendió. Eso se entendió. Y la última pregunta. ¿Contra quién quiere jugar el último partido de la etapa clasificatoria? ¿Contra España o contra Italia? Contra España. Contra España. Contra Italia. Entre los clasificados a Brasil. Col, 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 col.